Tecnología en Recursos Humanos e Introducción al People Analytics Semana 1. Introducción a la Transformación Tecnológica en Recursos Humanos La transformación digital en recursos humanos es hoy un desafío para todas las empresas. Hay una carrera allá afuera en la cual todos están adquiriendo tecnología y recursos para estar siempre con un servicio innovador y seguro para el cliente. Que es nuestro colaborador, nuestro empleado. Asegurar el atraer talento y también retenerlo. La tecnología representa un aspecto muy importante en este proceso. Pero sin duda el factor humano juega un rol preponderante en esta transformación. Puede haber datos y tecnología, pero tiene que haber personas que busquen que haya esa conversión y esa innovación en el área de Recursos Humanos. Toca reinventarnos y reinventar las nuevas formas de trabajar para innovar. ¿Cuál es el impacto de la tecnología en HR? El uso de las herramientas digitales produce un impacto positivo en recursos humanos a todos los niveles. ¿Por qué? Porque mejoran la imagen de la empresa, no solo internamente, sino también a nivel de Employed Branding. Ayudan a atraer y retener el talento. Fomentan la motivación y la productividad. En realidad, invitan a evitar riesgos, más flexibilidad y sobre todo favorecen en la gestión del tiempo para que nosotros ahora nos dediquemos a agregar valor. ¿Qué actividad es reemplazar la tecnología en Recursos Humanos? En pleno siglo XXI, podemos asegurar que las empresas no buscan profesionales por sus especialidades. Porque esto ya es un must. En el mercado, ya tenemos personas formadas de diferentes especialidades. Ahora, lo que las empresas buscan es que tengan estas personas otro tipo de capabilities. Definitivamente, en Recursos Humanos, son estas capacidades las que la tecnología no podrá reemplazar. El resto es automatizado. ¿Cómo puedo aplicar la tecnología? Las principales tendencias en el uso de herramientas digitales para recursos humanos son Big Data, Aplicaciones Móviles, Digital Employee Branding, Tecnologías en la Nube, Gamification y Smart Working, de las cuales veremos a profundidad cada una de ellas en las sesiones que tendremos. Un ejemplo de aplicación son los chatbots o asistentes virtuales. En pantalla vemos tres tipos de soluciones, las cuales aplican tecnología y datos. Y esto ayuda a liberar la operativa y así concentrar los esfuerzos en agregar valor. Autoevaluación de lo aprendido. ¿Consideras importante que un equipo de recursos humanos se sume al área digital y tecnológica? Como cierre, tenemos claro que la tecnología y los datos es el futuro de recursos humanos. Debemos sumarnos al cambio, capacitarnos o dejaremos de ser valiosos en este rubro. Existen distintas formas de explicar la tecnología en RH. Ahora tendremos ese futuro en nuestro conocimiento y nos tocará capacitarnos para llevarlo a la práctica. ¡Gracias!